¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a probar las nuevas cajas de edición limitada. Son 5 y como siempre, abriremos cada una de ellas para ver cuál es la mejor. Y al final habrá una batalla de cajas espectacular. Así que, vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Sin recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los dos pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que además os dan un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 20 dólares que está a puntito de acabar. Quedan muy poquitas plazas. Y el sorteo mensual chicos y chicas que ya quedan 7 días que son estos 3 cuchillos Doppler por un valor de 4.100 dólares. En cuanto se acabe el sorteo mensual pondré otro, por supuesto, que si no recuerdo mal, acordamos que serían 3 cuchillos mariposas, los cuchillos más caros de todo el juego. En fin, vamos a darle al lío chicos y chicas. Os recuerdo que en las cajas de edición limitada, si abres 20 cajas, te regalan una. Y luego hay un goal de que si abres otra 100, te regalan una. Nosotros nos quedamos con 20, os recomiendo no ir a 100, me parece una absoluta locura. Y vamos a ver qué es esto, 96% de vale. Pero qué cojones, esto le tengo que dar modo rápido para ver si ganamos algo. Pero esto va a ser palmada, tras palmada, tras palmada. Pero eso qué he hecho, ¿vale? O sea, es que 96% creo que está en la caja más imposible de la historia. What? Bueno, no, abrí caja gratis. Es que me quedó exactamente como he venido. Le voy a abrir unas cuantas veces. Es una caja fin y al cabo de 60 céntimos. A ver si tenemos suerte. Hay gente que ha conseguido el cuchillo Doppler por 60 céntimos. Esa gente tiene una flor en el culo. Pero lo normal, chicos y chicas, es que ocurra lo que estáis viendo en pantalla. Bueno, ya me diréis qué tal os ha ido a vosotros. Ya habéis tenido suerte, pero lo normal es lo que está pasando ahora mismo, chavales. Es muy complicado conseguir algo. Vale, ya paro, ya paro, ya paro. No sé cuánto me he dejado, pero ya paro. Ok, turno de la siguiente caja. Que si no me equivoco es una caja de 1.45$. Se llama Balance. Y esta caja tiene un 90% de palmar y un 10% de sacar pasta. 1.40$ y poco. Está guay. La voy a seguir poniendo en modo turbo porque al fin y al cabo son cajas que es muy difícil de acertar, dar un hit. Así que venga, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver, esto es un 10%. Me recuerda, si no me equivoco, a la cajita del Tito Stacks. Es una caja que es básicamente similar. Lo que pasa es que los premios evidentemente en la de Stacks son mejores. Porque aquí, si sacas el cuchillo... Bueno, solo ha sacado un pibe el cuchillo y el resto... Es que insumibles. A ver, es que un 10% por un dólar no te pueden dar gran cosa. Pero la madre que me parió, tío, es que no gano ni una. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Tacata! Conseguimos el AWP de 5 pavos y yo me voy de aquí corriendo. Pero estas cajas son imposibles, cabrón. Caja de 3 pavos. A ver si mejora esto. Bueno, skin normalitas. Aquí podemos darle el modo tranquilo. A ver si ganamos algo, chicos y chicas. Las cajas, recuerdo, de 3 dólares. 25. A ver con qué nos sorprende. Esta skin me flipa, pero es muy barata, chavales. 1,28, 2,34, 2,70. Bueno, la palmada no es tanto. Vemos que alguien le ha tocado una Neon Raider. La FAMAS. Vale, hay que ir por la FAMAS. A por el AWP. Entiendo. Venga, va. Caja warm-up. Caja de calentamiento. Oye, nos ha tocado la NITQUIST. Esta tiene que valer algo. 5,41 y hemos ganado dinero. Pero le voy a dar el modo turbo de nuevo. Es una caja que veo que si palmas, no palmas demasiado, ¿no? 3,26. Bueno, aquí sí hemos palmado. Pero en el resto, no. Es una caja de estados. Vale, por aquí, bueno, no está la caja gratuita. No sé si hemos ganado dinero, ¿no? Porque es lo malo, ¿no? Eso lo deberían cambiar. El corto es 1,44, 1,66. Pero lo he dicho. Caja de nuevo. Mira, nos ha tocado 7,64. No está mal. O sea, me voy con mejores sensaciones que con el resto. Al menos hemos hiteado, ¿sabes? Vale, caja de 9 pavos, 85, chicos y chicas. Aquí entiendo que es más probable que ganemos dinero porque si no esto es jodido. Vale, 50 pavos cada vez que le demos al click. Así que, por lo tanto, vamos a prestar atención. Bueno, la M4 depende del estado, tío. 19 pavos, o sea, nos hemos doblado ahí en el resto. Nos hemos quedado un poquito tiesos. Pero, oye, si abro una caja y me doblo, ni tan mal. Vamos a por la siguiente. Esto es una estampada espectacular. No quiero ni ver lo que he perdido. 35 pavos. En alguna he tenido que ganar. Joder, yo pensaba que iba a palmar muchísimo más. Vale, mucha 5-7. Esto sí que es palma de espectacular. 17 pavos, ahí lo tenemos. De momento, creo que el mayor hit ha sido la M4-1S. A no ser que el editor antes haya hecho un guiazo exacto de cuando hemos conseguido. Fijaros, nos ha tocado Minimalware. Pero no sé cuánto vale, tío. Por favor, oye, por favor. Madre de amor hermoso. Le voy a dar unas cuantas modo turbo. Lo del modo turbo nunca lo hago y no está nada mal. Pero desde mi punto de vista, chicos y chicas, ni tan mal para ser una caja. Fijaros, 33 pavos, 20. Está guay, está guay. Me voy con buenas sensaciones. Luego haremos la batalla. Pero aquí viene el gordo. Turno de bridge. El puente. Tenemos kukris. Creo que es la primera vez que ponen un kukri slaughter. Es que cuando vas aquí a mejorar y ponéis kukri, no hay. No hay. Fijaros en esto. Kukri. Solo es a ese. O sea, es la única forma en la cual podemos conseguir un kukri, cabrón. Objetivo kukri. Objetivo kukri. Vamos a darle cañita, chavales. Vamos a darle las primeras cuatro tiraditas. Adiós, que le he dado sin querer. A ver, 71 pavos con time and bridge. Pues de puta madre. Quería haberle dado modo tranquilo. Me he adelantado, chavales. Soy de gatillo rápido. Ya me conocéis. Venga, va. Lo dicho sería... Joder, la con time and bridge, tú. Que me está... Hostia, es de 103 pavos. Es lo que nos está costando la caja. A ver si hiteáis. Si abréis una caja y hiteáis la con time and bridge, ni tan mal. Claro, el problema es este. Si hiteáis esto, pues a llorar. Poquito que sacar. Hostia, es que si hiteamos el kukri. Lo saco, pero inmediatamente. Lo saco corriendo. Vale, aquí habrá que darle de nuevo a la cruceta. Y vamos a darle cinco tiradas. Modo turbo, chicos y chicas. Y a partir de ahí ya nos vamos a la batalla de caja. A ver si pinta mejor. Ahí tenemos la temukau. Poquita cosa que destacar. Mucha con time and bridge de momento. Poco cuchillo. Entiendo que es muy difícil sacar esos cuchillos. Porque son cuchillos muy caros. Fijaros una K40 en una caja de 20 pavos. O sea, aquí tendremos que hacer maravillas. ¡La Virgen! ¡Hola! ¡Yas! Oh, aquí ha dado petardazo, eh. Aquí ha dado petardazo. Voy a vender esto. Me lo voy a quedar, tío. Bueno, la field test no me hace mucha ilusión. El resto sí me hace ilusión. Voy a hacer un contrato antes de ir a la gran actualización. Porque vamos a hacer un contrato de todo lo que nos ha salido. Como veis, que como hemos tenido que dar a la cruceta de los cojones. Entonces, no hemos podido ver lo que hemos sacado. Ok, vale, perfecto. ¿Cuánto llevo? 28, 29 y 30. Vale, contrato de 53 pavos. A ver lo que nos dan. Porque últimamente la cosa está bastante tiesa. Vale, me da la gloc esta. Y yo creo que voy a sacar esto de aquí. Vale, este es un contrato de 90. A ver cuánto nos da. Y si pierdo en todos, yo ya me estoy rayando con los contratos, eh. Keydrop. La verdad es que son bastante peores que antes. Evitarlos. Evitarlos. Si no queréis perder dinero. Porque ya me está tilteando. ¿Esta caja la hemos abierto? 33 pavos. ¿Esta caja va tan bien? Vamos a darle caña a 168 pavos. 64. ¿Para hacer una batalla así? Bueno, 136 ahí. Vale, vendo el resto. Me la quedo, perfecto. Ojo. Vamos a ver. Eh, basura. Para que ese tío le haya dado algo tiene que dar. 88, 129. Cuidado, eh. Cuidado, que a lo mejor hemos descubierto una caja tope, eh. Cuidado. Cuidado. Le voy a dar tres veces más. Una. Bueno, eh, minimal wear, pero no hemos ganado. Dos. Y. Cuidado. Nah, basura. Basura, basura, basura. Vale, vamos a hacer la batalla de caja. Vamos a hacerlo con la caja más cara. Yo creo que es lo mejor. O puedo meter también la de 9 pavos. Vamos a meter 5 de 9 pavos. Vamos a meter 10 de 21. Y vamos a poner 2 versus 2. Que, como sabéis, es el modo en el cual más se abre. Y luego, al final del vídeo, con esos 1000 pavos, haré una batalla. Vais a flipar. Una batalla de cuchillos muy tocha. Porque entiendo que estas cajas, al ser de menor valor, a lo mejor nos llama tanto la atención. A algunos o a otros sí. Porque le metéis caña aquí, drop, y queréis ver qué caja va mejor. Ok, de momento, chicos y chicas, en la caja de 9 pavos nos ha tocado la USP de 20. De momento vamos ganando. Vamos chilling. Nos toca las famas. Vamos a ver cuántos hits hay en la caja de 20 pavos. De momento solo... O sea, no. Esta es la de 9. Esta es la de 9, perdonad. De 9 pavos. De momento solo un hit. Venga, va, 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 va. ¿Algo? 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 Bueno, la he recortado esta que no vale para nada. Ok, turno de la caja bridge. Turno de la caja de 20 pavos. Os recuerdo, chicos y chicas, para que esta batalla sea rentable, deberíamos llegar a más de 1000 dólares entre los dos. ¿Vale? Así que espero que se aplique un poquito la caja. Venga, joder, va. De momento vamos ganando por 80 pavos, pero ha sido una caja de 20. Esto es súper, súper remontable. 15-12. Perfecto. De momento cajas. Que para conseguir un hit 8, hay que esperar, hay que esperar. Pero bueno, la batalla final va a ser espectacular, chicos y chicas. Porque voy a meter seguramente la caja de cuchillos mariposa. La deagle, cuidado con esa deagle. Ahí lo tenemos, 105 pavos. Hostia puta, nos acaban de adelantar por la derecha, chavales. Por favor, por favor, venga va. La USP esa tiene que darnos algo. 2,48 a 2,76. Me he equivocado. Pero caja rara. Caja rara. Al menos a nosotros no nos ha tocado absolutamente nada. Podremos estearla en futuros vídeos, chicos. Podremos darle... Ojito a la deagle. Ojito a la deagle. Vale. Acabamos de hacer el comeback. Espectacular. Sacamos 60 dólares y... Ganamos. Ganamos, 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 ganamos. Pero no mucho, chavales. Porque hemos puesto... Bueno, ¿cuánto hemos ganado? 373. He ganado 100 pavos. El estileto. Oye, ni tan mal. Un estileto así de gratis. De puta madre. Vale. ¿Podemos hacer upgrade de esto o nos vamos a ir a la batalla final? Y aquí, chavales, como hemos ganado modo clásico... Creo que voy a hacer una de mariposa y con esto vas a acabar el vídeo. Clásico, uno para uno. Chavales, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado y espero de corazón que por una vez me pueda ir de KidDrop ganando porque llevo unos vídeos de pena. Creo que sí. Pero he perdido... ¡He perdido dinero! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!